Muy buena tarde mi gente, aquí estamos en Veterinaria de Chonchito con estos pollos Como una bendición de Dios, gracias a Dios Aquí en Veterinaria de Chonchito, si usted desea un pollo acabado de amarrar el machero por solo 5 mil pesos Y de pelea lo tenemos a 10 mil aquí en Veterinaria de Chonchito También tenemos pollitos recién nacidos a mil, a dos mil después de enganchados y después de marcado a tres mil aquí en Veterinaria de Chonchito Aquí tenemos pollos de todos los tamaños, a todos los precios, de todos los peligrosos Aquí en Veterinaria de Chonchito Usted viene huyendo, si lo quiere chiquito, si lo quiere grande, aquí lo encuentro La única, Veterinaria de Chonchito Al marcaje, sin marca, como usted lo quiera aquí en Veterinaria de Chonchito Hasta andando con la gallina se lo van viendo También vendemos la sacadura también Usted viene huyendo, aparta la pollona que usted quiere Elija al gallo, si usted quiere que nosotros se la pongamos Se la ponemos ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no.